Antropoceno Antropoceno, sí, en día especial y horario especial. Muy interesante lo que vamos a hablar hoy con nuestro invitado. Es realmente un honor contar con la presencia de Jorge Castro, un hombre que nació un 10 de marzo allá por el 43, así que 80 florecientes años cuenta en este momento. El tema es producción florte-hortícola en Perú, pero para los que no lo conocen, seguro todos conocen a Jorge, él es abogado, egresado a la Facultad de Derecho allá por el 69, es analista internacional, conferencista, especialista en temas internacionales, siempre lo escuchamos hablar sobre China, Estados Unidos, Brasil y otros. Pero también él fue secretario de Planeamiento Estratégico en la Presidencia de la Nación, docente de las Universidades de Buenos Aires, de El Salvador, de la Facultad Latinoamericana de Estudios Sociales, de la Escuela de Defensa y la Escuela Superior de Guerra, miembro de CARI, director adjunto del diario El Cronista y fue columnista del diario La Nación y Perfil, jefe de la sección política internacional del diario El Tiempo Argentino, en la actualidad, en la actualidad es presidente del Instituto de Planeamiento Estratégico, desde el año 2000, y columnista del diario Clarín desde el año 2008. También recibió premios, como el Cronex en el año 97, analista político, y la Orden Nacional del Cruceiro do Sul, otorgada por el gobierno de Brasil. Aparte, el hombre, si no sé si plantó árbol, pero escribió libros, el autor de El Desarrollismo del siglo XXI, y China-Argentina en el siglo XXI. Bueno, entonces, para hablar de producción fruto-hortícola, le damos la bienvenida a Jorge Castro. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Ante todo, muy agradecido por esta invitación de Antropoceno, y especialmente me refiero a mi amigo Mariano Vinograt y Javier Brenner. El tema de hoy es la producción de frutas y hortalizas en la costa peruana. Voy directamente al tema. La costa peruana, desde la frontera con Ecuador, hasta Arica, en Chile, incluyendo Lima, la ciudad capital, es una de las áreas más secas del mundo. Carece de lluvias, régimen de lluvias en un sentido estricto, en todo el desarrollo de esta franja de producción fruto-hortícola desde la frontera con Ecuador hasta la frontera con Chile. Y al mismo tiempo, este es un dato estratégico fundamental a tomar en cuenta, es que posee uno de los niveles de radiación, medido tanto en términos de intensidad como de duración, y de actividad fotosintética, que es uno de los más avanzados del mundo, sino el más avanzado directamente. y esto beneficia sobre todo a la producción fruto-hortícola, que es una de las primeras en eficiencia y calidad del sistema global. algunos datos para subrayar y fundamentar esta afirmación. Perú es el primer exportador mundial de arándanos, con 270.000 toneladas colocadas el año pasado en el mercado mundial, especialmente en el principal mercado para las exportaciones de la República de Perú, que es China. Con la que mantiene Perú, este es un dato que conviene subrayar, un acuerdo de libre comercio, Free Trade Agreement, desde hace más de 10 años. En términos de valor, estas exportaciones de arándanos, solamente de arándanos, provenientes de la franja costera peruana, ascendieron el año pasado a 1.360 millones de dólares. Y son unas exportaciones que crecen a un ritmo fenomenal de 125% anual. También Perú es el principal exportador global de espárragos y de uvas, con ventas por 2.500 millones de dólares en 2022. Asimismo, Perú es el tercer vendedor global de paltas El primero es México, el tercero es Perú. Y lo mismo sucede en lo que se refiere a las exportaciones de frutas cítricas. El resultado es que los saldos agrícolas peruanos se han multiplicado más de 15 veces en los últimos 20 años. en el año 2000 los saldos agrícolas peruanos ascendían en términos de valor a 645 millones de dólares. Y el año pasado alcanzaron a 8.500 millones millones de dólares. Es inseparable el desarrollo de la producción fruta y hortícola en la costa peruana del gobierno de Alberto Fujimori que gobernó Perú desde 1990 hasta el año 2000. Y que en el transcurso de estos años el gobierno de Fujimori desarrolló enormes proyectos de irrigación que llevaron el agua de la cordillera de los Andes a las zonas de producción fruta y hortícola sobre la costa peruana. Y todo esto ocurrió en un contexto de proliferación de medidas procapitalistas acompañadas de un proceso de desregulación generalizada de la economía peruana. al mismo tiempo el gobierno de Fujimori estableció la completa autonomía del Banco Central de Lima que logró mantener una plena estabilidad de la tasa de cambio plena estabilidad cambiaria a lo largo de este periodo incluyendo el momento actual. Perú en suma este es un elemento que conviene tener presente es un país extraordinariamente estable en lo económico vinculado al mundo por tres acuerdos de libre comercio uno con China otro con Estados Unidos el tercero con la Unión Europea y que ha desarrollado sobre todo dos sectores fundamentales de carácter productivo uno es la industria minera el segundo es la producción fruta hortícola de la costa peruana por eso es que Perú ha recibido y sigue recibiendo en términos proporcionales a su población y a su producto es el país de América Latina que recibe más inversión extranjera directa en 20 años prácticamente de la nada Perú ha logrado desarrollar una industria minera en el cobre que es la segunda del mundo después de la chilena y en en lo que se refiere a la producción fruta hortícola de la costa peruana ha recibido y sigue recibiendo ingestes ingestes inversiones extranjeras sobre todo provenientes de Chile y de Estados Unidos en suma la producción agroalimentaria peruana ha logrado combinar con éxito la extraordinaria competitividad en lo que se refiere a intensidad solaria y a duración de esa intensidad en toda la costa del Perú con una transformación productiva acompañada de medidas pro mercado pro capitalista de desregulación de desregulación generalizada que han incluido el mantenimiento de una estabilidad cambiaria extraordinariamente lograda a lo largo de más de 20 años punto final acá me pongo a disposición de ustedes muy bien aquí ya puso la pelota marcando el campo nuestro amigo Jorge Castro y todo lo que quieran preguntar solamente marcando con la mano empiezan a hacer las preguntas y por orden le damos la palabra les pedimos intervenciones cortas para poder darle mucha agilidad a esta reunión el primero que se anotó en la lista es Mariano Vinograd luego sigue Julián Clusellas y después Nicolás María del C Mariano te escuchamos bueno Jorge es un analista internacional de renombre y hace dos o tres semanas atrás decidió tocar el caso Perú y la fruta y horticultura en la tapa en la contratapa de Clarín de ahí que nos permitimos volver a convocarlo muchas veces hablamos con él de las grandes tendencias del agronegocio en el mundo pero en este caso estaba hablando en fin justamente de nuestra llaga entonces Jorge explica el rol de Fujimori el crecimiento vertiginoso de Perú en 20 años el hecho de haber llevado el agua del este de los Andes al oeste pero varias veces habló de una epopeya capitalista puso varias veces el foco en la palabra capitalismo y tal vez podríamos decir moneda estabilidad crédito veo que por ahí está en el chat Félix González que siempre habla con el ojo de Jorge Castro y Félix González es un defensor del contramodelo el exceso del intervencionismo estatal por ejemplo modelo provincia de La Rioja Jorge ha puesto varias veces el énfasis en el capitalismo que nos estás queriendo decir con esto que el estado no podría haber hecho esto ayudanos un poquito sobre todo ahora que la Argentina enfrenta una oportunidad de un cambio después de la frustración de el estado te acompaña y en realidad el estado te escupe y te pisa que viene ahora bueno lo que hizo Fujimori apenas asumió el gobierno él triunfó en las elecciones en Perú siendo prácticamente un desconocido con el respaldo esencialmente del movimiento evangélico y se impuso a quien parecía que iba a ser imbatible en términos electorales que era el candidato de la elite limeña Mario Vargas Llosa que con posterioridad va a ser premio nobel de literatura y se va a mudar definitivamente desde Perú a España lo primero que hizo Fujimori cuando triunfó tomando de sorpresa a todo el mundo fue abrir la economía peruana que era una de las más cerradas de América Latina lo cual es mucho decir y estableció un acuerdo sin limitaciones a lo que se refiere a la existencia al capital privado nacional y el capital privado extranjero llamando convocando a la inversión de las empresas transnacionales al mismo tiempo desarrolló una serie de medidas de desarrollo de infraestructura una de las cuales estuvo fundamentalmente centrada en el proceso de irrigación masiva que realizó en la costa peruana estas medidas fueron de una envergadura tal ocurrieron en el contexto en que Sendero Luminoso estaba en las calles de Lima en que lo mejor del capital humano peruano estaba saliendo del país apresuradamente y en este contexto es que el presidente Alberto Fujimori en ese momento logró comenzar a atraer en gran escala la inversión extranjera directa de las empresas transnacionales esto se mantuvo en todo este periodo posterior al del momento de su renuncia de su caída en el año 2000 hay que tomar en cuenta de que la extraordinaria inestabilidad peruana también lo abarca al presidente Fujimori en los últimos 10 años no hay ningún presidente constitucional de Perú que haya terminado su mandato y todos ellos con una excepción están en este momento presos detenidos por procesos de corrupción incluyendo Fujimori y sin embargo se ha mantenido en el transcurso de este periodo que va desde la década del 90 hasta el momento actual se ha mantenido la totalidad de las reformas que realizó Fujimori en su momento que se han convertido en la base de un consenso nacional que es verdaderamente intacable es imposible de hacer retroceder estas medidas están centradas y salvaguardadas sobre todo por la existencia de un banco central completamente autónomo que garantiza la estabilidad cambiaria muy bien tenemos en orden a Julián Clusellas ahora Jorge buenas tardes muchas gracias por su explicación lo sigo siempre primer pregunta es posible con una argentina dentro del Mercosur Brasil Brasil Paraguay etcétera conseguir tratado libre comercio yo soy exportador de vinos aceite de oliva y nueces por lo tanto estaría ansioso de un tratado libre de comercio tanto con China como Unión Europea como Estados Unidos ¿usted lo ve factible? bueno en este momento está a punto de firmarse de acordarse y el gobierno de Javier Milei ha dado su acuerdo el acuerdo Mercosur Unión Europea si en ese yo participé yo participé bastante en las discusiones bueno me refiero que esto está próximo a ser cerrado por el respaldo de Brasil de la Argentina de Uruguay y de Paraguay pero de los tres acuerdos es el peor de todos porque los mejores son con Estados Unidos y con China donde no podemos competir no sabría decirle cuál es mejor o peor yo lo que le digo es que el mercado europeo es el segundo mercado del mundo si lo que yo le digo que es el mercado más subsidio del mundo y que por más que uno tenga tratado libre de comercio ellos meten subsidio hasta por debajo de la cama yo le contesto pero me refiero en lo que se refiere a la actitud de los países de Mercosur la respuesta a su pregunta mía es afirmativa si ok usted cree que es posible segunda pregunta porque no le digo que es posible yo le digo que se firma si si en los próximos 10 días está perfecto si por eso si gracias segunda pregunta usted habló de la radiación como un factor muy importante cuál es el grado de desarrollo de la energía renovable en Perú de la energía renovable solar ¿tiene ese dato? no, no lo tengo ok estamos entonces a Nicolás María del C que quería preguntar algo desde hoy tempranito Nicolás te escuchamos ¿qué tal? buenas tardes a todos voy a parar porque vengo manejando así no provocamos ningún accidente básicamente yo solamente para intercambiar algunas ideas con el señor Castro que también soy admirador de él yo he viajado hice un viaje muy largo y muy profundo en Perú hace varios años atrás me quedé realmente asombrado quiero decirle Castro que somos casi todos ingenieros agrónomos los que estamos en esto con lo cual nuestra visión es muy agronómica Perú tiene unas maravillosas condiciones agroecológicas voy a hacerlo así muy de memoria lo cruzan tres ríos que van de la Amazonia hacia el Pacífico lo cual le dan unas condiciones de irrigación impresionadamente buenas Perú tiene corríjame don Castro que usted sabe mucho más que yo Perú tiene muchos puertos de aguas profundas lo cual también le da una salida al mar maravillosa no comentó nada sobre la industria pesquera de Perú que era muy fuerte en su momento no lo sé ahora y por otro lado yo tengo para comentar en esa época yo tenía una cierta relación con la gente de Arcor por distinto tema de frutas Arcor instaló una fábrica y recuerdo y me corrigen por favor porque pueden ser esos cuentos que a uno le han quedado en el pasado y pueden ser mentiras Perú tenía dividido su país en tres franjas digámoslo así del norte al sur la franja costera tenía 0% de grabación impositiva y a medida que se iba avanzando en las franjas hacia la Amazonia que a su vez va aumentando un poco en altura el nivel del terreno ¿no es cierto? y van teniendo franjas de grabación impositiva favoreciendo a las instalaciones no solo en la costa peruana sino más hacia arriba más hacia la Amazonia creo que inclusive lo que estaba más sobre la Amazonia tenía 0% de impuesto a las ganancias en ese momento y para determinados proyectos creo que es una idea genial imaginémoslo en Argentina que no tenemos puertos de aguas profundas que nuestras producciones salen por los puertos y con las complicaciones correspondientes y obviamente armar algún sistema de grabación impositiva de este estilo sería maravilloso ese es mi comentario y me encantaría escuchar los de ustedes perfecto ese fue el comentario entonces el próximo que tenemos desde Chile Reinaldo Lobos en su vehículo Reinaldo te escuchamos hola hola que tal también estoy detenido para no provocar ningún problema muchas gracias Jorge por la exposición la verdad que uno se deslumbra y nosotros los chilenos en particular nos deslumbramos mucho con Perú porque nos ha arruinado el negocio de la uva del arándano de la mandarina del espárrago porque han tenido un crecimiento maravilloso y por supuesto que nos han ido desplazando en ese tipo de cultivo afortunadamente con la palta salen justo algunos semanas antes que nosotros con lo cual digamos ustedes terminan cosecha empezamos nosotros y ahí somos somos socios diría yo estamos estamos bien escuchaba digamos con mucha atención y por supuesto que muy de acuerdo con el tema digamos del impulso de capital que ha tenido Perú desde el punto de vista del capitalismo nadie mejor que un chileno para entender el capitalismo a los chilenos sobre todo de mi generación que rondamos los 50 años somos todos neoliberales aquí hasta aquel que se proclama comunista de mi generación es neoliberal así que en ese sentido no hay que tener no hay que perderse en eso sin embargo hay un punto que es bien importante y es interesante efectivamente el proyecto Olmos que es un proyecto de trasvase que le permite digamos irrigar toda esa zona agrícola maravillosa que tiene Perú hoy día es un proyecto impulsado por el Estado con recursos estatales nosotros en Chile nos vemos los agricultores sobre todo a raíz de los problemas de escasez hídrica que hemos tenido nos hemos desvivido los últimos años tratando de ponernos de acuerdo en buscar obras algunas de trasvases otras de embalse otras de desaladoras de agua en fin cualquier tipo rehusos de agua cualquier tipo de tecnología que nos permita tener una nueva fuente de agua porque el agua ha escaseado con excepción de este año en alguna zona porque hay una zona de Chile que siguen todavía en situación crítica de agua el agua nos escasea y necesitamos proyectos y llevamos 15 años donde estamos sufriendo este problema no podemos ponernos de acuerdo y el Estado no interviene el Estado no toma acciones y pareciera ser que hay un punto donde este capitalismo ciego pareciera ser que tiene un talón de Aquiles y yo quisiera digamos que usted nos pudiera ilustrar un poco digamos de la experiencia de Perú y a ver si tenemos alguna luz para poder salir de eso porque en el fondo como privado hemos fracasado rotundamente tratamos de generar proyectos concesionados y no funcionan hay oposición de los mismos agricultores y aquí pareciera hacer falta yo diría un eje articulador alguien con voz de mando quizá un presidente de la república que tenga el suficiente poder de decir esto se hace porque esto es el bien común porque esto es bueno para el desarrollo del país le hago esa consulta a Jorge mire efectivamente el papel del estado es absolutamente central en el proceso de desarrollo sobre todo en materia del indicador crítico del proceso de desarrollo que es la infraestructura el desarrollo de la infraestructura para eso la intervención del estado es absolutamente crucial lo que hizo en su momento Fujimori fue precisamente poner los recursos del estado con carácter prioritario en estos proyectos de riego tendiente a llevar el agua de la cordillera de los Andes a la zona costera peruana que se caracteriza por su carencia absoluta de irrigación de agua no se recuerda que en ningún momento haya llovido en toda la historia de la ciudad capital de Lima y esto sucede en toda la costa peruana lo que eso significa en definitiva que fue la acción del estado transformada con una visión estratégica la que llevó al desarrollo y a la creación en un sentido estricto y al desarrollo de la industria fruto-hortícola peruana vamos entonces ahora a Rodrigo Garavito Aguilar Rodrigo Buenas tardes para mis queridos amigos de Argentina para Mariano que bueno que me invites a estos a estos diálogos tan amenos y como se aprende bueno el tema de aquí que yo les quiero comentar es que si las empresas multinacionales que invierten tanto dinero en la agricultura se apoyan en los gobiernos de derecha porque es que nosotros vemos que por ejemplo aquí en Colombia se 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 abstuvieron de de invertir y se echaron para atrás por ejemplo muchos chilenos muchos mexicanos que querían desarrollar proyectos de aguacate en Colombia yo soy productor de aguacates en en el departamento del Tolima aquí en Colombia y vemos que 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 está como como en stand-by por pues por varios motivos uno de los motivos más grandes que ahorita me daba como como me sonreía escuchándolo a ustedes que había mucha escasez hídrica y resulta que nosotros aquí tenemos teníamos normalmente dos mil quinientos milímetros año y nos han caído cuatro mil cuatro mil quinientos y eso también se nos forma una limitante supremamente grave porque los árboles no ellos los árboles subsisten y no y no dan producción entonces y también era era de preguntar eso porque es que el fenómeno chileno chileno yo acabo de participar ayer y antier estuve en el congreso de los aguacateros de Colombia que se llamaba territorio aguacate entonces vemos como como el tema si es comparable el tema del desarrollo porque Perú es el de top 10 de los de los cultivadores de los exportadores de alimentos en el mundo si el tema es comparable por ejemplo el tema de Fujimori en el en el Perú porque el desarrollo recordemos que Fujimori era agrónomo y ellos son los que saben no ponen no muchas veces nosotros caemos en los errores es que colocamos a a a un abogado a ser gerente de un hospital y caemos en ese error yo creo que el gerente de un hospital debe ser un médico pero bueno eso es eso es revisable entonces Fujimori agrónomo y se desarrolló completamente el Perú con estos con con prácticamente me comentaban que prácticamente regalaban la tierra y eso es una 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 ventaja para que estas compañías multinacionales con mucho con mucho músculo como Camposol Cerro Prieto todos estos que han manejado eso entonces la pregunta es si en Chile también incidió el tema de Pinochet porque recordemos que que Chile pues está en decadencia pues el por el tema de Hídrico pero Perú se ha desarrollado por por el tema de de Fujimori es comparable lo de Pinochet en Chile con lo de Fujimori y les agradezco el espacio que me han regalado muchas gracias muy amables porque es comparable lo que nos pregunta bueno yo creo que la experiencia peruana en términos específicos es única e intransferible porque Alberto Fujimori ciertamente era de formación era un ingeniero agrónomo pero él llega a la cabeza del poder político en Perú y a la cabeza de las fuerzas armadas logra aplastar en un sentido estricto no metafórico a Sendero Luminoso que era la organización guerrillera más importante no solo de la historia de Perú sino de todas las organizaciones guerrilleras de América Latina al mismo tiempo que hacía esto lo hizo por cierto a un alto costo social y humano con una infracción en gran escala de los derechos humanos al mismo tiempo que hizo esto cerró clausuró el congreso unicameral de Lima en un sentido estricto Alberto Fujimori fue un dictador dotado de una extraordinaria capacidad de acción y con una visión de largo plazo sobre el camino de desarrollo y de crecimiento de Perú en Perú hay dos grandes experiencias transformadoras uno es la revolución militar de la década del 60 encabezada por el general Velásco Olvarado lo que hizo esta revolución de las fuerzas armadas del ejército peruano especialmente fue lanzar un proceso de reforma agraria que implicó la liquidación del sistema de comunidades indígenas esto es se mantenía hasta el momento en que llegó la revolución militar peruana al poder se mantenía respecto a la zona de los Andes y al campesinado peruano que es esencialmente indígena un sistema proveniente de la época colonial lo que hizo la revolución peruana la revolución peruana del régimen militar fue desarrollar una reforma agraria que unificó el sistema de propiedad de la tierra en todo Perú y llevó a una gigantesca migración interna de esas comunidades campesinas indígenas que se volcaron hacia la actual ciudad de Lima y sus alrededores es en este sector en los alrededores en los suburbios de Lima y Gran Lima donde encontró su base de apoyo especialmente en las comunidades evangélicas donde encontró su base de apoyo Alberto Fujimori y llevó adelante este proceso que logró fundar un sistema el hecho histórico es que Perú ha logrado fundar un sistema económico y de inserción internacional que ha permanecido invariable a lo largo de estos más de casi 30 años Muy bien Mariano Vinograd tu turno Creo que Maxi Luján estaba antes que yo le doy la palabra y después voy yo Dale, perfecto vamos Maxi A ver Maxi si escuchamos Perdón, perdón no lo había activado Ahí está Jorge, muchas gracias por la charla la verdad que muy interesante conozco Perú he viajado a Perú creo que me queda una certeza que es que el orden el orden económico de un país debe trascender a los actores políticos de turno eso es lo que crea las condiciones básicas para el crecimiento sostenido de un país eso por un lado por otro lado yo soy productor hidropónico me he formado gran parte del conocimiento que tengo lo he adquirido de un ingeniero agrónomo peruano precisamente y la verdad que me ha llamado mucho la atención los índices de crecimiento que para mí eran desconocidos la verdad que son notorios y más allá de la obra de infraestructura que se ha hecho en Perú hídrica y mi pregunta es si esos crecimientos fueron obtenidos aportando tecnología o si son meramente nominales los crecimientos de los registros exportables no no hubo un cambio tecnológico muy muy notable en Perú y en la producción ferocertícola también además el tema de los puertos de aguas profundas de Perú se han puesto en ejecución las obras de infraestructura que los hicieron posibles de modo que Perú hoy está conectado con el sistema mundial en lo que se refiere en términos productivos ante todo el callao de Lima ya no es el único puerto de Perú como ocurrió históricamente ahora hay 4 o 5 de envergadura internacional y esto es lo que está atrás de este éxito histórico que constituye el salto que ha experimentado la producción fruto y hortícola peruana por lo menos ahora sí a Mariano dale Mariano bueno muy interesante el debate en las implicancias de la inserción internacional de un país su fruto y horticultura el desarrollo del riego del agro Perú Chile Jorge hablaba de capitalismo y Reinaldo con buen tino advirtió que el proyecto Olmos es un proyecto que no es exclusivamente capitalista el Estado puso el agua y los capitalistas después pusieron todo el resto pero si no hubiera habido agua no hubiera habido capitalismo Jorge en el libro sobre Uruguay María Estensoro y Silvia Neistat nos desafían diciendo el pequeño gigante este que exporta más que ningún otro y nos advierten todo lo que tiene Uruguay que no tiene Argentina pero cuando las interpelamos decimos bueno pero hay un problema que tiene Uruguay tal vez más grave que Argentina que es su macrocefalia es el único país que creo que es aún más macrocefálico que Argentina y luego Uruguay tiene un problema ahora que tengo yerno uruguayo con suegro uruguayo que es su escasísima propensión al consumo Argentina tiene otros problemas la pregunta sería de lo que ha hecho Perú que si nos puede servir de referencia y que no nos podría servir de referencia porque no tiene nada que ver de pronto en fin la reforma agraria que hizo que los habitantes de pueblos originarios fueran a Lima se convirtieran en evangélicos y le dieran la base a Fujimori para transformar el país tal vez eso no lo tenemos en Argentina que de lo del Perú si podemos emular y que no tiene nada que ver y en Argentina tenemos que encontrar máxime ahora de mi ley en adelante un camino propio que no podemos copiar a nadie adelante bueno yo creo que lo fundamental que se puede extraer de la experiencia peruana es el hecho de la inserción internacional se multiplica en la medida en que la competitividad interna se acentúa lo que hizo Fujimori fue en definitiva volcar la economía peruana a una visión capitalista integrada en donde el aspecto fundamental estaba centrado en la competencia y la productividad dentro de un concepto de inserción internacional con los grandes mercados del mundo Estados Unidos la Unión Europea y la República Popular China que es el principal mercado para las exportaciones peruanas y en primer lugar para las exportaciones de la producción fruta y hortícola del Perú yo creo que todo esto es motivo de aprendizaje de parte de la Argentina tengo en la lista dos personas a Darío Pico y a Carlos del Caso vamos primero por Darío Pico te escuchamos Darío entendí en su locución que la economía peruana era muy cerrada hasta la llegada de Fujimori la cuestión es entonces ¿cómo hizo Fujimori para financiar proyectos de infraestructura de mucha envergadura como son los sistemas de riego? la economía comenzó a crecer a partir del momento en que se consolidó el poder político en Lima a través del aplastamiento a Sendero Luminoso la guerra civil que había durado extremadamente cruenta entre Sendero Luminoso y el Estado peruano sobre todo en la zona de los Andes la concluyó Fujimori con la derrota completa de Sendero Luminoso y la captura de su jefe el jefe y fundador de Sendero Luminoso que todavía está en la cárcel en las afueras de Lima a partir de este momento la economía peruana comenzó a crecer y estos inmensos suburbios del Gran Lima provenientes esencialmente de la migración interna que surgió de los Andes peruanos como producto de la reforma agraria del régimen militar fue la base de lo que Hernando del Soto llamaba el otro sendero porque es tan lleno multiplicado el número de pequeños y medianos empresarios surgidos del mundo de ese mundo visceralmente capitalista y emprendedor que es el de los sectores antes existentes provenientes de la extrema pobreza y que se incorporan de pronto a un mercado que crece y compite a partir de ese momento el Perú con Fujimori hasta el año 2000 y después en adelante también hasta el momento actual comenzó a recibir en gran escala ofertas de capitales del mundo entero no solo para realizar inversiones directas en la industria minera sobre todo en materia del cobre que son capitales chinos de Canadá de Australia sino también ofertas de capital para el Estado peruano con lo que está en condiciones hoy no solo de no tener déficit fiscal sino también al mismo tiempo tiene condiciones como para financiar una infraestructura en forma sistemática paso entonces ahora a Carlos desde Villa Dolores Carlos si buenas tardes a todos muchas gracias Jorge Castro muy interesante realmente bueno llama la atención tanto desarrollo económico distinta inestabilidad política seguramente tiene sus raíces en la historia peruana no es cierto algo hemos tenido alguna charla acá en Antropoceno al respecto no este lo que quería preguntarle que seguramente usted lo tiene son los índices en que ese desarrollo económico ha impactado en el desarrollo social no es cierto es decir los índices cómo han evolucionado los índices de pobreza en fin el ingreso per cápita los índices de educación si ese derrame realmente ha sido digamos ha tenido un impacto importante en la sociedad peruana mire en los últimos 20 25 años la economía del Perú ha crecido en el orden del 5% anual es el país de América Latina con la exclusión de Panamá en donde el canal lo ayuda a tener este crecimiento excepcional que tiene el más alto nivel de crecimiento del producto bruto interno acompañado de un incremento del PBI per cápita de la población peruana sobre todo en esta nueva clase media surgida en el Gran Lima de origen campesino indígena que constituye en un sentido estricto en los términos de Hernán del Soto Hernando del Soto constituye en un sentido estricto una nueva burguesía de carácter nacional la pobreza absoluta a su vez ha disminuido en forma drástica lo cual se nota claramente en las calles de Lima viendo lo que es Lima hoy y lo que era hace 20 años Jorge el Mercosur es un punto que tiene sus idas y sus vueltas y esta semana o hace pocos días vimos que se incorpora Bolivia al Mercosur ¿cómo te imaginas el crecimiento del Mercosur trayendo también a Perú a este concierto de naciones? lo que significa la incorporación de Bolivia es de enorme importancia para la producción agroalimentaria de la región porque toda la zona de los Llanos en Bolivia con epicentro en esa en la gran ciudad que es Santa Cruz de la Sierra ahí está el núcleo hay una producción de soja en Bolivia en la zona de los Llanos con epicentro en Santa Cruz de la Sierra de más de 4 millones de hectáreas la posibilidad de que la producción agroalimentaria especialmente de soja de Bolivia tienda a competir con el cuarto país productor de soja del mundo que es Paraguay es un proceso que está a la vista y además esta es una producción la producción de soja de los Llanos Bolivianos con epicentro en Santa Cruz de la Sierra es una producción que cuenta con la intervención y los capitales de otros países de América Latina especialmente en este caso de Argentina y de Brasil replico la pregunta ¿y la incorporación de Perú al Mercosur lo ves como viable? no, no, no está en juego Perú sus vínculos son los que tiene con el sistema mundial a través de sus grandes acuerdos de libre comercio el primero es China ahora y el otro es Estados Unidos y la Unión Europea lo que hay es una novedad de extrema importancia que es las negociaciones que lleva adelantadas ya el gobierno de Uruguay con el presidente de la calle Pou que acaba de volver de una una gira por la República Popular China y ahora le pide formalmente a los cuatro presidentes del Mercosur tener una una reunión una entrevista con el presidente Xi Jinping de China para hablar de las posibilidades de un acuerdo de libre comercio entre la República Popular China y el Mercosur tenemos entonces en lista a Mariano Vinona de vuelta y a Maximiliano Luján Mariano volvés sí con gran lucidez y hasta picardía Jorge nos va balizando un poco él habla de Perú pero nos está hablando de Argentina cuando él habla del conurbano cuando él habla de esa emigración que vino del interior que están en la pobreza pero que se convirtieron en capitalistas eso es mi ley eso es la gente que votó a mi ley entonces en fin Jorge nos está explicando cuánto de mercado y cuánto de Estado hace falta para derrotar una parálisis un país que estaba quejado por el narcotráfico por sendero luminoso Perú estaba infinitamente peor que Argentina y hoy está infinitamente mejor le preguntaba a Carlos del caso acerca de la cuestión social todos conocemos emigrantes peruanos que vinieron que dejaron a sus padres allí a sus hijos gente que vino de Paraguay de Bolivia ninguno de estos países decuplicó la pobreza en 40 años de democracia el único país que hizo eso es Argentina entonces la verdad que todavía seguir creyendo que los principios sociales que establecieron Perón y evitan la constitución del 49 son la característica de la Argentina eso se llama el kirchnerismo eso es una patraña entonces hace falta que asumamos que nos hemos latinoamericanizado y que tenemos que buscar una solución por el lado del desarrollo de las fuerzas productivas Jorge gracias por picarnos para mantenernos despiertos nos haces pensar nos desafiás sos un capo muchas gracias bueno Maxi Luján bueno relativamente a lo que dice Mariano todo asertivo desde mi punto de vista escuchaba que esto mismo de que es el origen de la clase media pobre la que se convierte en burguesía nacional mi pregunta es precisa ¿cómo primero si la mano de obra calificada existía en la zona en la costa este del Perú o si tuvo que tecnificarse al efecto esa es la primera y la segunda es ¿cómo conectaron esos fondos internacionales con el pobre o la clase media pobre que se transformó en burguesía? ¿cuál fue el nexo para poner ese dinero a trabajar mediante el accionar de ese actor? bueno la bolsa la bolsa el mercado bursátil de Lima es uno de los más activos de toda América Latina en lo que se está hay que verlo mucho más importante en el momento actual aunque potencialmente el nuestro es mucho más importante que ellos el de ellos por cierto todavía pero en términos cuantitativos mucho más importante la bolsa del mercado bursátil peruano que el mercado bursátil de la Argentina en un sentido estricto está solo por debajo del mercado bursátil de la bolsa de San Pablo que es una de las principales bolsas mercados bursátiles del sistema internacional de modo que esto es uno de los elementos que hay que tomar en cuenta en el sentido de creación de un sistema capitalista integrado al mundo que ha sido el resultado de estos últimos 25 años de la historia peruana por impulso inicial del gobierno de Alberto Fujimori lo que ha llevado y lleva en el momento actual a tener plena disponibilidad de capitales para cualquier proyecto de desarrollo que ofrezca una rentabilidad que lo justifique Claro, está claro que cuando las condiciones estuvieron dadas las condiciones macroeconómicas estuvieron dadas las inversiones llegaron llegaron naturalmente Por supuesto Ahora, usted me dice que la conexión entre el actor o el que desarrolló la agricultura en la costa este se hizo mediante el accionar de la bolsa de la bolsa de Perú Se hizo porque Perú se había unificado como resultado de la experiencia extraordinaria que fue la de la revolución militar realizada por el ejército de Perú a través sobre todo del primer mandato del general Velasco Alvarado en el sentido de que desapareció todo sinónimo de servilismo en la vida peruana Piensen ustedes que hasta la década del 60 tenían un carácter obligatorio las comunidades indígenas denominadas indígenas en los términos el campesino peruano de los Andes del Perú estaba atado a la tierra como ocurría en la colonia española se dan cuenta lo que permitió el régimen peruano con un criterio revolucionario deliberado fue precisamente unificar en términos jurídicos por primera vez a la totalidad de la población peruana luego vino el desarrollo capitalista impulsado por Fujimori y al que se sumaron lo que Hernando del Soto llama el nuevo sendero el otro sendero mencionó la producción agrícola mencionó el cobre y el mundo también está pasando por una evolución energética la capacidad fosontistética que tiene Perú yo he visto producciones de caña de azúcar que duplican nuestras producciones de caña de azúcar imagino que otros cultivos energéticos cómo está viendo lo que puede ser el crecimiento también en su oferta de recursos energéticos que puede tener Perú de elementos alternativos ya sea vegetales con el viento con el sol etcétera Javier mi respuesta a tu pregunta es de conocimiento limitado lo que yo te puedo dar alguna certidumbre y por lo tanto certidumbre basada exclusivamente en la información es reducida pero está vinculada fundamentalmente a lo que significa el acuerdo de libre comercio con la República Popular China que se ha transformado en el principal mercado del mundo no sólo para la producción de agroalimentos sino también para todo tipo de actividades productivas basadas en el conocimiento Perú está desarrollando una mano de obra crecientemente calificada partiendo de un punto de partida el punto de partida es el de una población extremadamente modesta en lo que se refiere al nivel de conocimiento y ante todo el nivel de conocimiento primario el caso de la Argentina es absolutamente excepcional en América Latina la combinación de los 80 años de la escuela de Sarmiento más un alto nivel proteínico con una dieta fundada sobre todo en el consumo de carnes le ha dado a la población argentina un grado de capacidad y de iniciativa de formulación y alocución que es verdaderamente excepcional único la población argentina en un sentido estricto es verdaderamente excepcional acá proliferan los talentos proliferan las iniciativas el mundo está lleno las grandes empresas transnacionales están llenas de ejecutivos incluso máximos ejecutivos provenientes de la Argentina sigo teniendo Mariano pero te parece Mariano le damos la palabra a Mario Lanari Mario te escuchamos si gracias me uní hace muy poquito a la reunión pero me permito hacer una pregunta espero que sea útil ¿cómo se convive hoy en un mundo de cierta digamos puja entre China Estados Unidos como grandes protagonistas y la la posibilidad de hacer múltiples convenios o sea por un lado hago un convenio con China por el otro lado con Estados Unidos coqueteo con Europa ¿cómo se traduce en la diplomacia y cuánto cuesta tener varios amigos diferentes? Bueno lo primero que hay que advertir en relación a su pregunta señor Lanari es que los dos países más vinculados entre sí en términos comerciales y productivos en el momento actual son Estados Unidos y la República Popular cada uno es el principal socio comercial del otro esto es exactamente lo contrario de lo que sucedía en el transcurso de la Guerra Fría en la relación entre Estados Unidos y la Unión Soviética la Unión Soviética nunca existió en términos de la economía mundial su participación en las exportaciones mundiales era solo 4 en el momento de mayor auge fue de solo 4% del total mundial en el actual momento en este momento la segunda economía del mundo es China el principal país productor exportador ante todo de manufactura es China el comercio bilateral entre China y Estados Unidos el año pasado superó los 750 mil millones de dólares lo que hay es una competencia basada en una mezcla cambiante de cooperación y enfrentamiento entre los que constituyen las dos superpotencias del sistema mundial actual que son los Estados Unidos el primero y la República Popular China la otra en esta relación de competencia basada en diferentes márgenes de cooperación y enfrentamiento cuando algunos de los países sobre todo de América Latina procuran encontrar un acuerdo de carácter estratégico con el otro lo usual sobre todo Estados Unidos que muestre su alarma y ponga de relieve los múltiples peligros que de esto se derivan es parte del juego internacional y por lo tanto la respuesta a estas alarmas sucesivas de los Estados Unidos puede haber un puerto chino en la provincia en Tierra del Fuego que le otorgue relieve estratégico a la República Popular ¿qué pasa? pregunta ineludible ¿qué pasa con la base militar que tiene el ejército rojo en la provincia de Neuquén? estos son todos inventos es parte del juego de la política internacional en el momento actual de lo que se trata para los países de América Latina es de tener una idea acabada de qué es lo que está en juego y cómo se desarrolla y luego tratar de acercarse a lo que constituye el mayor interés nacional de la Argentina respecto a una superpotencia o a la otra gracias clarísimo vamos a Mariano Vinograd Jorge nos habla de la revolución peruana de Velasco Alvarado y su consecuencia inimaginable Fujimori la liberación de los siervos de la mitad el Yanaconago y la encomienda que venían desde el 1500 aferrados a sus patrones y a su tierra como lo dice redoble por ranca aguacipungo garabombo el invisible hizo falta que estos militares nacionalistas de no sé si eran de izquierda de derecha en fin eran nacionalistas bien que liberaran primero a los siervos para que después fuera posible el capitalismo eso lo sabemos perfectamente bien entonces en Argentina ¿cuáles son los obstáculos para el capitalismo? no es la servidumbre serán los sindicatos serán los burócratas no son los militares ¿quiénes son los que en Argentina impiden la expresión de las fuerzas productivas? lo que impide la expresión de las fuerzas productivas en la Argentina es la crisis crónica del sector externo la denominada crisis de la balanza de pagos debido al hecho de que la Argentina carece estructuralmente de dólares suficientes provenientes de exportaciones genuinas en relación a las necesidades de crecimiento económico de una población de 47 millones de habitantes esto provoca con una periodicidad de 5 a 7 años una crisis del sector externo con una devaluación masiva un salto inflacionario o hiperinflacionario y una fuga masiva de capitales la Argentina es el país de América Latina que tiene el mayor nivel de ahorro interno per cápita superior al de Chile superior al de México superior al de Brasil solo que esa inmensa masa de dólares que se estima que es equivalente a un producto bruto de la Argentina aproximadamente entre 450 mil millones y 600 mil millones de dólares son lo que los argentinos tienen en las cajas de seguridad internas o en el exterior ya sea en los bancos en los fondos de mutuales de inversión o en inversiones fijas lo que le otorga una inmensa capacidad de capitalización con los capitales que ya dispone solo que esos capitales están en dólares y hacen que haya un solo lugar en la Argentina donde no haya dólares que es el banco central ese es el principal obstáculo para el pleno desarrollo de las fuerzas productivas argentinas les pedimos si quieren hacer alguna participación más del público nos quedan unos minutitos podemos seguir hablando del tema Perú Jorge también puede tocar algún tema internacional candente en este momento Mario Lanario levantado la mano Mario bueno perdón aprovecho hablemos de de la guerra de la Ucrania y de Turquía ¿cómo cómo cómo ve digamos el rol de Turquía en los próximos años como 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 parte de la OTAN y y por su digamos su eh historia eh de imperio centrando la atención sobre todo en lo que sucede en la guerra de Ucrania hoy en la guerra de Ucrania entre Rusia Ucrania la OTAN y Estados Unidos lo que sucede es una situación de completo estancamiento estratégico y habiendo fracasado la contraofensiva ucraniana lanzada en el mes de junio que no ha podido atravesar ninguna de la red de trincheras establecidas por Rusia en el sur en el sur y el este de Ucrania el presidente Zelensky acaba de manifestar en esta semana que es probable que la Ucrania finalmente no pueda ingresar a la OTAN no deba ingresar a la OTAN y que ha llegado quizá el momento dijo el presidente Zelensky de establecer negociaciones políticas diplomáticas para poner un término al conflicto tiene que ver con el hecho de que Estados Unidos ha asumido por su cuenta la totalidad de las decisiones estratégicas de la guerra ucraniana y en Estados Unidos hay un momento de cambio político en el año electoral norteamericano va a haber elecciones en Estados Unidos en la primera semana de noviembre de 2024 donde los republicanos que todo indica que pueden imponerse con Donald Trump a la cabeza sobre el actual presidente Joe Biden del partido demócrata han decidido cortar el financiamiento norteamericano que es prácticamente todo al gobierno ucraniano en definitiva en Ucrania se aproxima el fin de una época y esto tiene que ver con el cambio de las condiciones mundiales agravado por la guerra entre Israel y Hamas donde la totalidad de las decisiones en esta guerra no depende ni de Estados Unidos ni de Irán sino fundamentalmente pura y exclusivamente del gobierno del Estado de Israel que vuelto después de ocho días de pausa en los combates ha vuelto a lanzado en el día de ayer una ofensiva generalizada con el objetivo de cumplir su objetivo en el que coincide la totalidad de los partidos políticos la totalidad de la población israelí en el sentido de destruir no en un sentido metafórico sino físico a la organización terrorista Hamas gracias Mariano ya que abrimos el diafragma yo quería preguntar sobre la guerra de Gaza tenemos un antropoceno Lisandro Bril que estuvo todo el último mes entre Arabia Saudita Dubai y Emiratos y había ido allá para lo que iba a ser el foro Davos de Arabia Saudita que estimaba que se producía la paz con Israel y venían cuantiosas inversiones del mundo árabe rico petrolero a América Latina para garantizar seguridad alimentaria en el mundo islámico pobre con tecnología israelí eso está en este momento torpedeado por Hamas y por Netanyahu como podés darnos una propuesta resiliente optimista no ver no ver meramente pesimismo sino como se sale de este atolladero si efectivamente Netanyahu arrasa Gaza que viene después bueno el punto fundamental es que si logra o no destruir a Hamas en el menor tiempo posible el gobierno del estado de Israel ha dicho que lleva a cabo una guerra prolongada que lleva a los combates por lo menos a la primera parte primer semestre de 2024 y en la ofensiva que ha lanzado ahora ya han logrado dominar todo el norte de la franja de Gaza y se están imponiendo en la guerra con Hamas el cálculo que hay que hacer es que los combatientes de Hamas son unos 25.000 y las fuerzas israelíes ya le han infligido entre 4 y 5.000 caídos a las fuerzas combatientes de Hamas el objetivo del gobierno del estado de Israel en forma unánime no solo Netanyahu en forma unánime la oposición se ha integrado al gabinete de guerra israelí porque hay un acuerdo absoluto en lo que se refiere a los trazos fundamentales de la acción de guerra que lleva adelante el ejército de Israel la fuerza de defensa israelíes contra Hamas y es que el objetivo fundamental del estado de Israel es destruir desmantelar a la organización terrorista Hamas de modo de impedirle repetir en cualquier hipótesis y en cualquier otro momento lo que hizo en la masacre que realizó llevó a cabo el día sábado 7 de octubre de este año señoras señores yo creo que podemos seguir charlando toda la noche con Jorge y ahora que ha hecho su debut en este tipo de reuniones vamos a tenerlo seguramente nuevamente aquí les parece ponemos un punto y aparte Jorge querés hacer unas palabras finales de esta reunión y cerramos el evento agradezco a ustedes nuevamente que me hayan invitado para mí es un honor y un gusto le agradezco nuevamente entonces señoras señores con la alegría el gusto la brillantez de una persona totalmente lúcida que ante cada tema tiene una respuesta cerramos esta reunión nos despedimos de Jorge Castro y le damos un fuerte aplauso y nos encontramos aquí la semana que viene Antropoceno 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 Gracias.